ahora le corresponde a Emilio Yang Emilio Yang se ha creado un segmento que es para hablar de cultura general para hablar de la cultura dominicana para que nosotros y los que están ahí en casita tengan más conocimiento de los temas a tratarse aquí, los temas que Emilio trae con videos y todo ese tipo de cosas muy bonito, muy bonito señores pues vamos a pasar ahora con Emilio Yang para que empecemos con la cultura general adelante que bien ya estamos aquí gracias a Ramón y César ya estamos en este segmento aprende, diviértete y edúcate el tema de hoy quizás no sea tan divertido como los que traemos siempre es un poquito más serio ya que un día como hoy 6 de agosto se conmemora un día más de un hecho que ocurrió ya hace unos años pero que cambió completamente la historia de la humanidad y la historia de un país anterior a 1945 se sabía que durante un conflicto bélico o durante una guerra las personas podían morir bala por bala y plomo por plomo luego de 1945 descubrimos que Estados Unidos inventa un artefacto que era capaz de asesinar a miles de personas a la vez ese artefacto es la bomba atómica que se lanzó justamente un día como hoy se inventaron dos la bomba de plutonio y la bomba de hidrógeno la bomba de plutonio se lanza en la ciudad de Hiroshima y la de hidrógeno se lanza en la ciudad de Nagasaki ambas detonaciones asesinaron a más de mil a más de 100 mil personas vamos a ver que pasó con Hiroshima después de la bomba y durante la bomba señor director cuando pueda Hiroshima era una ciudad portuaria e industrial japonesa que sufrió la devastación de un ataque nuclear la mañana del 6 de agosto de 1945 los japoneses detectaron aviones estadounidenses sobrevolando por el entorno pero como eran pocos pensaron que no podrían llevar a cabo un ataque aéreo masivo solamente dieron una señal de precaución para que la población se dirigiera a los repugios antiaéreos la primera bomba nuclear conocida como Little Boy fue lanzada por el avión Enola Gay esta bomba detonó en el aire a 600 metros sobre la ciudad de Hiroshima todos los edificios todos los edificios en el radio de 13 kilómetros cuadrados desde el centro de la explosión quedaron totalmente destruidos unas 78 mil personas murieron otras fueron gravemente heridas y murieron en horas días y semanas siguientes Tokio perdió todo contacto con Hiroshima el gobierno japonés envió una misión de reconocimiento para informar sobre lo que había pasado pero de Hiroshima solo quedaba una enorme cicatriz en la tierra rodeada de fuego y humo después de la explosión sobre Hiroshima los norteamericanos esperaban la rendición inmediata de Japón pero esto no sucedió el alto mando japonés dio por hecho que Estados Unidos solo tenía una bomba atómica y ya que el daño estaba hecho se mantuvieron en armas el 9 de agosto de 1945 a las 11 y 2 de la mañana el espectáculo de la aniquilación nuclear se repitió en Nagasaki situada en una de las menores islas de Japón llamada Kyoshu se calcula que las muertes ocurridas en Hiroshima y Nagasaki ascendieron a más de 150 mil personas 5 días después del ataque a Nagasaki el 15 de agosto de 1945 los japoneses se rindieron incondicionalmente ante las fuerzas norteamericanas con ello la segunda guerra mundial que empezó en 1939 se dio por terminada después de conocer el pasado de dolor y destrucción de este pueblo es impresionante y a la vez cautivador caminar sobre una ciudad que se levantó en el mismo sitio que en 1945 no era más que cenizas y desolación actualmente más de un millón de personas habitan esta nueva y moderna ciudad sus amplias avenidas modernos edificios centros comerciales extensas áreas pobladas de residencias comercios parques y jardines hacen de la Hiroshima de hoy una ciudad hermosa y actualizada en donde se encuentra una mezcla de comunidad urbana en un ambiente natural además de moderna Hiroshima es también una ciudad industrial donde se realiza parte de la producción de automóviles y barcos de Japón los habitantes de Hiroshima viven con todas las comodidades de la vida moderna y trabajan arduamente en el desarrollo de nuevas y avanzadas tecnologías para el futuro lo más conmovedor y trascendental de esta ciudad es su gente pese a lo que cualquiera pensaría Hiroshima posee una de las poblaciones japonesas más cálidas y acogedoras las personas están orgullosas de lo que son y de lo que tienen y han logrado superar con creces lo que los marcó todos recuerdan constantemente la importancia de la búsqueda incesante de la paz en la mente de muchos de nosotros el nombre Hiroshima quedó permanentemente relacionado con la bomba atómica y la destrucción masiva sin embargo luego de visitar esta interesante ciudad se muestra como lo que es ejemplo de un pueblo que frente a una tragedia como ninguna otra encontró la unión y la fuerza para seguir adelante Hiroshima es sinónimo de gente que perdona y que lucha constantemente por la paz mundial es una ciudad moderna y acogedora cuya vista además de satisfacción proporciona grandes enseñanzas ahí estábamos viendo Hiroshima cómo cambió esa ciudad y prácticamente el país porque un ataque así afecta totalmente todo un país pero ellos se han trabajado fuertemente porque veo que ha dado un cambio positivo en la tecnología y entre otros la tecnología japonesa es la mejor ahora mismo lo que es que no se han tratado la tecnología de un país que no se han tratado de un país que no se han tratado en el país de un país Gracias por ver el video.